La palabra business es un vocablo de la lengua inglesa la cual tiene una cantidad de acepciones en el idioma español, siendo el más común la palabra negocio. Entre las acepciones más corrientes de la palabra, bastante relacionadas con la anterior, también encontramos las de comercio, asunto, cosas o empresa. Existen un gran número de expresiones compuestas por dicha palabra, como por ejemplo business day, expresión con la cual en español estaríamos hablando de un día laborable. Algunas de dichas expresiones hacen que la palabra sufra un importante cambio, como la frase do business, la cual significa literalmente girar.